Hola a todos, en mis manos tengo quizás los dos teléfonos con mejor reputación para sacar fotografías y vídeos. El nuevo Google Pixel 6 y el iPhone 13 Pro Max. El Pixel tiene dos cámaras por la parte de atrás, una principal de 50 megapíxeles y una gran angular de 12. Así que no tenemos zoom óptico porque no hay teleobjetivo. Pero hay que ser conscientes de que existe una versión llamada Pixel 6 Pro que incluye una cámara extra de 48 megapíxeles para poder hacer zoom. Aunque el precio de este dispositivo pasa de los 649 euros que cuesta oficialmente en algunos países el Pixel 6 a los 899 euros. Por otro lado tengo el iPhone 13 Pro Max que en este caso sí que es el mejor de los iPhones. Incluye en su parte de atrás tres cámaras, una principal, una gran angular y un teleobjetivo. Y todas ellas son de 12 megapíxeles. En este caso, en cuanto a precios, hablamos de que el 13 Pro Max más barato que podemos comprar oficialmente en España cuesta 1.259 euros. Así que teniendo en cuenta estos precios tan elevados, es un buen momento para hablaros del patrocinador de este vídeo. La famosa empresa Rhinosil que nos ofrece en su tienda online numerosos accesorios para proteger nuestros dispositivos móviles que nos pueden haber costado mucho dinero. Por ejemplo, nos venden fundas súper resistentes, como las que veis en pantalla, de diferentes colecciones oficiales de la NBA, Dragon Ball, la NASA, etc. Estas fundas protegen muy bien las cámaras actuales de los teléfonos. Fijaos como en mi iPhone 13 Pro Max las lentes no quedan expuestas. Por otro lado, la empresa no solo vende fundas para numerosos modelos de móviles, que incluso por cierto se pueden personalizar con botones de colores, sino que también nos ofrecen accesorios para Apple Watch o los famosos AirPods. En la descripción y en el comentario fijado os dejaré el enlace a la tienda y un cupón de descuento que podéis utilizar con la oferta vigente que haya, que en este caso es la de la semana del viernes negro. Por cierto, para terminar, deciros que la tienda hace envíos a todo el mundo y nos da garantía de por vida. Por lo tanto, si la funda se nos rompe, podemos pedir un reemplazo. Ahora volvemos al vídeo. Los fabricantes de móviles actuales para vendernos los teléfonos en el apartado de las cámaras optan por dos cosas. Meter muchos megapíxeles en los sensores o darnos tres o cuatro cámaras por la parte de atrás, que a veces algunas de ellas son totalmente inútiles. Afortunadamente, estos dos móviles concretos no abusan de estas estrategias. El Pixel 6, como ya os he dicho, tiene solo dos cámaras atrás. Y el iPhone cuenta con tres, pero con unos megapíxeles comedidos. Y bajo mi punto de vista, acertando. Ya que esto permite a Apple darnos píxeles físicos en el sensor de un tamaño razonablemente grande. Lo que ayuda a mejorar las fotografías cuando hay poca luz. Eso sí, para tener buenas o malas fotos no solo influye el hardware que elija los fabricantes. Sino que el procesamiento de la información que se obtiene de los sensores es vital. Así que, de primeras, vamos a ver cómo se comportan las cámaras principales de estos dos teléfonos en diferentes situaciones para comprobar qué combinación de hardware y software nos da mejores resultados. Lo primero que tenemos que saber es que las fotos tomadas con la cámara principal en el iPhone tienen, lógicamente, 12 megapíxeles de tamaño real. Y las del Google Pixel 6 también, aunque el sensor sea de 50 megapíxeles. Esto es así porque el software, por defecto, combina píxeles para darnos una imagen final más pequeña y supuestamente con mayor calidad. Cuando hacemos fotos en condiciones de buena luminosidad, los dos teléfonos se desenvuelven bien. Y más allá de la interpretación de los colores, no encontramos grandes diferencias. Pero sí que observaremos cosas distintas cuando hagamos fotos donde haya zonas con luces y sombras. Por ejemplo, un contraluz. En estas escenas nos daremos cuenta de cómo funciona el rango dinámico. En el Pixel 6 se aplica una técnica de HDR muy agresiva para que las zonas con menos luz se vean más claras. El iPhone es más comedido con su HDR. Esto provoca que la imagen del Pixel 6 aparentemente nos deje diferenciar mejor algunas zonas. Aunque el look y los colores finales son un poco menos naturales que en el caso del iPhone. Por lo tanto, con las fotos que yo he tomado, os puedo decir que Google lo hace francamente bien en el manejo del HDR. Consigue casi siempre equilibrar muy bien las luces y las sombras. El iPhone la verdad que tampoco lo hace nada mal. E insisto, en algunas ocasiones concretas, los colores que se consiguen en el iPhone me parecen más naturales. Pero hablando puramente de HDR, considero que está un poquito por debajo del teléfono de Google. Si nos pasamos a la fotografía nocturna, ambos dispositivos tienen un software lo suficientemente inteligente para detectar que estamos en una situación complicada de baja luminosidad y así aplicar los algoritmos necesarios para mejorar las imágenes de forma automática. Y esto, por ejemplo, lo hacen aumentando el tiempo que estamos capturando la fotografía para incrementar así la luz final. De todos modos, el Pixel 6, aparte de tener esa detección automática para activar el modo nocturno, nos lo ofrece explícitamente como un modo más. En cambio, en el iPhone, como se tiende a simplificar en el uso de las cámaras, directamente no lo ofrece y aparece, digamos, que de forma automática en el modo normal. En cuanto a cuál de los dos dispositivos saca mejores fotos con la cámara principal en condiciones de baja luz, me resulta difícil daros una respuesta clara, porque no veo de forma contundente a un vencedor. Depende de la escena concreta y de la interpretación de los colores que más nos agrade. De hecho, en mi Twitter he hecho una prueba lanzando una encuesta para ver cuál de las dos fotos os gusta más. Y los porcentajes están bastante igualados. Si pasamos a analizar los resultados cuando hacemos zoom, Aquí, claramente, tenemos de vencedor al iPhone, ya que tiene teleobjetivo con tres aumentos. El Pixel 6 no lleva esta cámara y realiza cualquier aumento de forma digital. Así que, para hacer una comparativa justa en este apartado, tendría que haber usado el Pixel 6 Pro, que como ya os he comentado, sí que incorpora una cámara teleobjetivo. Además de esto, hay que decir que el teléfono de Apple alcanza como máximo un zoom digital de x15, mientras que el Pixel 6 se nos queda en un x7. Lo que sí que podemos comparar en igualdad de condiciones son las cámaras granangulares. Aunque el iPhone en números absolutos gana, porque tiene una lente con una mayor apertura focal, es decir, que recoge más luz, y también cuenta con algo más de amplitud visual. De todos modos, tal y como estáis viendo, el teléfono de Google, gracias al tratamiento software que hace, se defiende de una forma muy buena. Incluso llama poderosísimamente la atención lo que consigue con baja luz. A pesar de tener un hardware inferior, nos da imágenes más luminosas que a mi juicio son superiores a las del iPhone. Eso sí, todas las cámaras granangulares de los teléfonos sufren por la noche, y si ampliamos vemos de forma contundente cómo aparece el ruido, las texturas no son claras, y la nitidez brilla por su ausencia. Si ahora miramos qué resultados arrojan los teléfonos en el famoso modo retrato, que se utiliza para sacar un objeto nítido y el fondo borroso, creo que el iPhone es capaz de hacerlo de una mejor forma. Esto es así debido al sensor LiDAR que incorpora en la parte de atrás, ya que le permite mapear lo que tiene delante suyo y saber con exactitud las distancias. De hecho, en esta imagen se aprecia como el Pixel 6 alrededor de las piernas de Woody interpreta que el armario está a la misma distancia que él, y no lo desenfoca. En cambio, el iPhone no falla en este aspecto. Aparte de modo retrato, las apps de los móviles suelen ofrecernos más ajustes, ediciones y modos para cuando tomamos imágenes. En este sentido, los dos dispositivos no ofrecen una barbaridad de modos ni de ajustes. De hecho, ninguno de los dos tiene un modo manual puro, pero parece que el Pixel nos da más ajustes de edición por defecto, y alguno de ellos bastante espectacular, ya que por ejemplo se nos incluye una opción de borrado que nos permite seleccionar objetos o personas de fotografías ya realizadas para que desaparezcan casi por arte de magia. En el apartado de vídeo, los dos teléfonos como máximo nos dejan grabar en 4K a 60 fotogramas por segundo, aunque el dispositivo de Google no nos deja alcanzar las 60 imágenes por segundo en 4K con la cámara gran angular. Con el iPhone 13 Pro Max sí que puedo hacerlo. Hay que decir también que los dos tienen en la cámara principal, con la que he grabado este vídeo, estabilización óptica. Aunque aparte de esta estabilización, aplican algoritmos para corregir digitalmente la vibración. Como veis, el Pixel 6 los aplica de forma más agresiva y es capaz de evitar más movimientos bruscos cuando caminamos o bajamos unas escaleras rápido. En el apartado zoom con vídeo, el Pixel 6 sale perdiendo en cuanto a calidad final, porque entre otras cosas, como ya os he mencionado en un par de ocasiones, no tiene cámara teleobjetivo. Aunque sí que tiene un modo que llama muchísimo la atención, que consiste en que estabiliza de una forma salvaje cuando ampliamos digitalmente. Fijaos cómo estoy agitando los móviles y en el Pixel apenas se mueve la imagen. Por otro lado, cuando grabamos en 4K a 30 fotogramas por segundo, los dos dispositivos nos dejan, sin parar la grabación, cambiar entre todas sus cámaras traseras. Así que podemos hacer zoom o directamente pasar a la cámara gran angular para capturar más campo visual. Como habéis ido observando en pantalla, los dos móviles tienen una calidad muy decente en cuanto a vídeo. De hecho, son de lo mejorcito que podemos comprar en la actualidad. Aunque con baja luminosidad parece que el iPhone está por encima. Consigue que la estabilización sea más natural y no se produzcan efectos extraños. Además, hay que recordar que el teléfono de Apple nos ofrece un modo llamado ProRes para capturar el máximo de información posible del sensor cuando estamos grabando vídeos. Si ahora pasamos a analizar las cámaras frontales, nos encontramos con una desventaja en el Pixel 6, ya que al no ser la versión Pro, su cámara selfie es de 8 megapíxeles y nos tiene limitada la grabación de vídeo a 1080 a 60 FPS como máximo, mientras que en el iPhone podemos alcanzar el 4K a 60 cuadros por segundo. Así que en este aspecto tendría que tener un Pixel 6 Pro para poder hacer una comparativa igualada con el iPhone. A pesar de todo, os tengo que reconocer que las cámaras frontales de los dos en cuanto a fotografía me han gustado mucho. Hasta aquí lo que os quería mostrar y contar sobre estas dos bestias de la fotografía y el vídeo. La verdad que me ha sorprendido lo que ha sido capaz de lograr el Pixel 6 habiéndome costado literalmente la mitad que el iPhone 13 Pro Max. Ahora quiero que en los comentarios vosotros generéis un debate y me digáis cuál de los dos os ha convencido más a raíz de las tomas que habéis visto hoy. Os voy a leer. Nos vemos en el siguiente.